A la hora en que la luna va muriendo, justo cuando comenzabas a soñar arranqué de mi guitarra unos arpegios para que tengas un lindo despertar se me abrió la ventanita de mi rancho y a la sombra de un lapa yo me escondí me ocupaba el corazón ya desbocado y empecé mi serenata para ti escucha mi serenata, que solo es para ti ya no se decir nada, solo te quiero cuñata ahí solo te quiero, te quiero cuñata ahí solo te quiero, te quiero cuñata ahí se me abrió la ventanita de tu rancho y a la sombra de un lapa yo me escondí me ocupaba el corazón ya desbordado y empecé mi serenata para ti escucha mi serenata, que solo es para ti ya no se decir nada, solo te quiero cuñata ahí solo te quiero, te quiero cuñata ahí solo te quiero, te quiero cuñata ahí solo te quiero, te quiero cuñata ahí no se decir nada, solo te quiero cuñata ahí no se decir nada, solo te quiero cuñata ahí